¿Estás a favor o en contra del cierre de la mina de cobre de Panamá? La Corte Suprema del país ha declarado inconstitucional la renovación por 40 años entre la minera canadiense y el gobierno panameño. Esto después de más de mes y medio de incesantes protestas contra la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pasó de justificar el contrato a proponer una consulta popular sobre la minería metálica y finalmente ceder ante la justicia y prometer... ...a un cierre ordenado y seguro de la mina. La explotación del yacimiento implica el 5% del PIB del país y da empleo directo a más de 7.000 personas. Sin embargo, se encuentra en una zona de alto valor medioambiental. ¿Qué consecuencias económicas tendrá, por tanto, su cierre para Panamá?